12 minutos, Guaraní está ganando 1 a 0 por el 2 a 0 en la ida, River está pasando, pero serán 12 minutos apasionantes de aquí al final del partido. Sí, porque a River le preocupa más el resultado que el rendimiento de Guaraní, está tan cerca el equipo para Guaraní. Allá va la pelota y se viene, y vale, 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 Alario, 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 y ahí está Alario, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de River! ¡Gol! ¡River, finalista! Gol de River, gol de River, llegó, llegó, llegó Alario, a pura confianza fue, apareció Luz de Salario para echarla por arriba de la cabeza de Aguilar y gritarlo fuerte River. Le empata a Guaraní, se lo saca de encima, 1 a 1. El resultado que se amiga con los merecimientos y otro pase espectacular de Tabaré Viudés que está cumpliendo un debut sensacional. Gran pase de cachetada para la llegada de Alario que define a la perfección por arriba, mostrando también muchos argumentos. El taco de Cabenagi, el pase de Viudés y después la posterior definición de Alario. Todavía ha surgido con una recuperación y pase de Craneviter. River que no merecía sufrir, que por lo menos merecía el empate, que es más equipo que Guaraní en todos los aspectos de juego. Lo termina de definir con este gol, le da argumentos a aquellos que realmente sostenían que River es más.